Mejor de ayer Hijo mío ya no vayas sin dirección Permíteme entrar en tu corazón Y deja que te llene de mi amor Permíteme aliviar hoy tu dolor Yo sé muy bien que lloras, tu condición te ahoga Y se acelera el tiempo en tu desesperación Me preguntas a solas, ¿qué es lo que harás ahora? Tranquilo hijo mío yo soy tu solución Quiero darte mi amor Permíteme hijo mío, tan solo un momento Pues sé muy bien que sufres Conozco yo tu lamento, ese desespero Porque no tienes dinero, ni el supuesto amor Que creíste verdadero, que ahora te ahoga Entraste al mundo de la droga Y para ese vicio a tu familia ya le roba Y piensa en matarte, echarte el cuello a la soga Detente no lo haga, es Cristo quien te habla El mismo que te ama Yo sé muy bien que lloras, tu condición te ahoga Y se acelera el tiempo en tu desesperación Te preguntas a solas, ¿qué es lo que harás ahora? Tranquilo hijo mío yo soy tu solución Así que dame en tu corazón Dame tu corazón Solo en mí encuentras solución No camine más sin rumbo Aferrado a este mundo Que está lleno de tristeza y de confusión En mi perfecto amor encontrarás la solución Del pecado y la adicción También me llevo a tu aflicción Así que déjame entrar Yo quiero darte tu libertad Y libre, y libre tú serás Como las águilas Al cielo volará Y bandera Que victoria levantará Bienaventurado es todo aquel que me recibe en su corazón Oye, déjame entrar y no lo pienses más Oye, dame tu corazón No permitas que empeore tu situación Hoy te ofrezco el perdón y la salvación Por amor no endurezca tu corazón Oye, dame tu corazón No permitas que empeore tu situación Hoy te ofrezco el perdón y la salvación Por amor no endurezca tu corazón Hijo mío, ya no vagues sin dirección No, 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 no Permíteme entrar en tu corazón En tu corazón En tu corazón No, 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 no